En San Lorenzo, línea de frontera, el trabajo de la Policía Nacional está orientado a la prevención del cometimiento de actos al margen de la ley. Por ello, los operativos dinámicos se focalizan a lo largo y ancho de esta línea fronteriza. Vía Ibarra, la OCOP, 550 litros de combustible fueron decomisados. El Teniente Eber Ramírez explica el procedimiento realizado. Nos encontramos realizando un operativo sobre la vía San Lorenzo Ibarra, a la altura de kilómetro 10. Se procede a tener la marcha del vehículo tipo camioneta, Mazda VT50 color rino, en donde se toma contacto de los ciudadanos de Giancarlos Lara, el mismo que transportaba tres tanques de combustible, aproximadamente 150 galones, 550 litros en total. Asimismo se verifica el interior del vehículo, de igual forma documentación respectiva, y dicho ciudadano presentaba de igual forma una licencia falsa, y se encontraba circulando con un documento no habilitante.